Hola amigos, aquí vamos en una aventura, vamos a ir al cerro, bueno no se puede ver el cerro de aquí, pero vamos a ir a ver si podemos sacar malanga para comer y para ver si podemos sembrar en el terreno, así que acompáñenos a ver esta historia. Bueno pues llevamos 25 minutos de recorrido, ya casi poco nos falta y vean ese paisaje. ¡Gracias! Es cierto, ya nos comimos dos guayabas a cada uno y parece que en un par de semanas va a estar lleno de guayabas maduras, déjala, ahí está, ese está un poco verde, pero una belleza y vean el paisaje que hay. Ahí está el guía, y ese es el árbol que está lleno de guayabas y que en un par de semanas va a estar lleno de guayabas maduras porque están sazonas muchas de ellas. Bueno vamos a seguir nuestro recorrido, a ver si encontramos malanga, así que síganme a los buenos, como es síganme a los buenos. Aquí andamos amigos en la maleza, y ya parece que aquí andan otros dos viajeros, ahí está uno y ahí está el otro. Bueno pues seguimos el recorrido, ¡para el bosque! Vean mi gente, es un árbol de, ¿dónde te va a caer? Es un árbol de anonas, en inglés se llama sugar apple, anonas, sugar apples, vean qué maravilla. Y vean el árbol hasta las está abortando, porque echó tanta que las está abortando. Miren, ahí echó dos, abortó una, echó tres, abortó dos. Hay tantas anonas que hasta les toca tirarlas a los árboles, imagínense esas. Y todas aquí de gratis, miren, el árbol se cayó de raíz y ahora se está levantando. Y la producción, miren, qué maravilla, qué increíble la naturaleza. Todas estas son las cosas que Dios dejó para uno de gratis. Bueno amigos, ya llegamos. Este prácticamente es un paraíso escondido aquí. Lastimosamente la gente nos ganó con la malanga, ya la había cortado alguien más. Pero aún así, miren, llevamos esta bolsada, esa bolsa llena de malanga. Y llevamos hijitos para sembrar en el terreno. Y vean dónde estaba. Solo de ahí sacamos ese puño. Solo de ahí. Y lo que pasó fue que la gente vino a sacarla y de las sobras parece que nació esa que nosotros logramos. La otra no es malanga. Parece, pero no. La malanga tiene que tener un punto rojo ahí. Se lo voy a mostrar. Ahí está. Esa malanga. Y ustedes podrán decir, va, pero oye, dejaron todo destruido. No, no dejamos todo destruido. Si ustedes se fijan, sembramos por todos lados malanga. Ahí sembré. Allá sembré. Allá sembré. Allá sembré. Sembré allá abajo. Sembré aquí. Porque lo que pasa es que solo quedaba este poquito. Y ya no hay más por ningún otro lado. Toda la que ven ya no es malanga. Nada de eso es malanga. Entonces la gente parece que la ha extinguido. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar que hay un poco todavía y propagarla. Entonces aquí, como pueden ver, ahí dejé sembrada malanga. Para que vean, punto rojo. Igual acá. Igual ahí. Sembré allá. Sembré allá. Bueno, esa ya estaba, pero la plantamos como quiera. Y ahí también sembré. Lo que les quiero decir es de que si alguien ve un video como este, lo inspire yo y lo motive a que cuando van a cosechar algo, si ustedes pueden propagar eso, propáguelo. Porque después ya no va a haber ni para ustedes ni para nadie más. Entonces eso es egoísmo. No hay que hacer eso.